El Domingo 25 del Tiempo Ordinario Estamos celebrando hoy el Domingo 25 del Tiempo Ordinario. Va avanzando nuestro calendario, ¿verdad? Y el Evangelio de hoy sí que nos trae una enseñanza maravillosa que es aplicable realmente en todo. En la iglesia, en el mundo, en el hogar, en la empresa, aún en el deporte, en todo tiene una aplicación este hermoso Evangelio. Es el Señor enseñándonos a vivir en todo momento como Él quiere que vivamos. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los tres días, resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba temor preguntarle. Llegaron luego a Cafarnaúm y una vez en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es maravillosa la enseñanza del Señor. ¿Te das cuenta cómo el Señor escuchaba? Y por eso también te escucha a ti, y me escucha a mí, mis necedades, y nos escucha a todos. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué es lo que venían discutiendo por el camino? Algo escuché ahí. Y claro, ellos reconocieron que estaban discutiendo algo que no era mucho del talante de Jesús. Sobre todo porque Jesús hacía nada que les había dicho, yo voy a ser entregado, y yo voy a ser maltratado. Y ellos venían discutiendo cuál de ellos era el de más preponderancia, el más importante, el más descoyante. ¿Y qué hace Jesús? Lo dice la palabra. Y Jesús llamó a los doce, y se sentó y les habló. Pues bien, deja que hoy el Señor llame tu familia. Reúne a los doce, reúne a tus amigos, te reúna a ti con tus vecinos. Y diga precisamente lo que dice el Evangelio de hoy. El que quiera ser el primero, que se haga el último, es decir, se haga el más pequeño, el servidor de todos. Jesús, que no alegue tanto sus grandes talentos, o sus nombramientos, o que es papá, o que es mamá, o que es el profesional de la casa, o que es que tiene mucho dinero, o es que sabe mucho, o es que ocupa el primer lugar en todo. Jesús ríe de aquellas cosas. Porque para Jesús, el más grande, es el más servidor, humilde y sencillo de todos. Estamos rodeados de naturaleza. ¿Y qué nos dice la naturaleza? Que las flores, que las plantas, brotan de qué? De una raíz. Pero, ¿tú ves la raíz? No vemos la raíz de la planta. Y algún autor dice, Seamos como las plantas y las flores. Seamos como la raíz. Que la raíz da plantas y flores, y árboles gigantescos, pero nunca pide ser alabada, sino que escondida en tierra, da toda su riqueza, da todo el esplendor de esas semillas que guardó, explotó y llegó a ser la raíz de toda belleza. Por eso, Señor, enséñanos a ser como los niños, alegres que van y vienen, sin estar alardeando de nada, sin estar pidiendo siempre títulos y honores. Ayúdanos como ellos, a dar alegría a los hermanos, a tener gracia para tratar a los demás. Hacer vivir la gracia, pero con mucha gracia, ¿no? Es decir, con mucha alegría, compartiendo la vida con los demás. Por eso, Señor, gracias por tu enseñanza, que nosotros llegáramos a ello, que nosotros llegáramos a servir humilde, silenciosamente, sin esperar recompensas, aplausos y honores, que distintas serían nuestra vida y la vida de los demás. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.